Música Se acerca la noche buena, son días para estar en familia, reencontrarnos con viejos amigos Y para poner el árbol Desde luego, creo que junto al Belén da el pistoletazo de salida definitivo a la Navidad Y con él un rincón especial llena de fantasía nuestro hogar para inspirarnos a todos Música 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 Al colocar las bolas del árbol Con tantos dibujos tan bonitos y colores tan llamativos Pienso en lo distintos que podemos llegar a ser en mi familia Pero también en como siempre arreglamos todas nuestras diferencias Incluso con dificultades Son como un nuevo punto de partida para seguir amándonos, incluso tras pelear Qué mejor manera de volver a empezar que reuniéndonos todos para compartir nuestras diferencias a través del amor Son como un nuevo punto de partida para seguir amándonos, incluso tras pelear Son como un nuevo punto de partida para seguir amándonos, incluso tras pelear Son como un nuevo punto de partida para seguir amándonos, incluso tras pelear Son como un nuevo punto de partida para seguir amándonos, incluso tras pelear ¡Gracias! 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 Su mamá la Virgen María se pasea por el jardín con mantilla de rocío y corona de jazmín. ¡Gracias! 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 La 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 que felicidad, reír y cantar para Navidad. Pero quedaría un poco soso sin algo que lo hiciera brillar. Como me gusta ver brillar las luces del árbol. Me hacen recordar a todos aquellos que ya no están con nosotros, pero que continúan brillando porque en mi familia, entre amigos, siempre los recordamos. Alguien a quien veremos nunca desaparece del todo cuando hablamos de ella, cuando mantenemos vivos sus recuerdos en nuestra memoria. Una luz por cada una de esas personas presentes y no, que siguen iluminando nuestra vida. ¡Gracias! 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 Oye, todos estos adornos tan bonitos de los que sigo hablando toda la noche, me hacen recordar que la Navidad no solo es una época de reencuentro y de recuerdo, sino de celebración. Que suene la música, los cánticos y las campanas. Esas que invitan a regocijarnos y celebrar nuestro espíritu y sentimiento de unidad. ¡Gracias! 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 ¿Nos hemos asegurado entonces de que Papá Noel tiene un buen medio de transporte? Hombre, ya sabemos que su trineo puede llevarlo a muchas partes y en un tiempo récord. Aunque si esto es así, es por sus amigos, los renos. Ojalá este año les dé tiempo de llegar, como decíamos, a más sitios. Es difícil en una sola noche, pero ellos son muy dinámicos, son mágicos. Y encima los guía Rodolfo con su nariz luminosa. ¡Gracias! 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 Como tampoco puede faltar la nieve. La verdad que la pensamos mucho en esta época del año. Aunque bien es cierto que aquí no tenemos muchas. Siempre podemos subir a la cumbre y con un poco de suerte compartir una mañana estupenda toda la familia, haciendo un pequeño muñeco y tirándonos bolas. ¡Gracias! 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 ¡Qué emocionante la espera de los regalos y encontrarlos la mañana siguiente, tanto la mañana de Navidad o como la de Raya! Esa mañana en la que recogemos los regalos es verdaderamente ilusionante y divertida, con todo tipo de obsequios. ¡Otra manera de compartir nuestra felicidad con familia y amigos! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos juguetes distintos para disfrutar todos juntos? ¿Un tren eléctrico para viajar conociendo países? ¡Chu, chu! ¿Un caballito en el que balancearnos? ¿Muñequitos preciosos con los que inventar historias? En una buena mañana de Navidad no pueden faltar los juguetes con los que divertirnos y soñar. ¡Gracias! 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 Como tampoco puede faltar la nieve. La verdad que la pensamos mucho en esta época del año, aunque bien es cierto que aquí no tenemos mucha. Siempre podemos subir a la cumbre y con un poco de suerte compartir una mañana estupenda, toda la familia haciendo un pequeño muñeco y tirándonos bolas. La verdad que se crea el mismo, casi un plazo. En el principio, se ve mucho como en el final. En el principio, se ve mucho como en el mar. En el principio se ve mucho como en el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!